Bienvenidos a Fénix, tu canal de magia blanca. Hoy te traigo un ritual que te hará sentir bien en 24 horas. Si estás decaído, triste y con muy mala suerte, este ritual es para vos. Esta técnica te va a dar dos posibilidades. Preparar el mejor baño para mejorar rápidamente y un poderoso saumerio para limpiar toda tu casa. Vamos a usar hierbas frescas como estas. Acá tenemos ruda, romero, menta, lavanda, hojas de naranja, incienso y hojas de malvón. En la descripción te dejo todas las que puedes usar. De esas, elegite 7 y haz el ritual. Vamos a poner todas las hierbas en una licuadora con medio litro de agua y las licuamos bien. Paso siguiente, volcamos todo el contenido en un recipiente con 2 litros de agua, dejándolo reposar por 12 horas. Al día siguiente lo vas a colar. Lo que queda en el colador lo pones en un plato y lo dejas secar dos semanas dentro de tu casa. El fluido que quede será un poderoso baño de descarga que abrirá todos tus caminos y te dejará nuevo energéticamente en tan solo un día. Después de tu baño habitual te vas a echar el fluido del cuello a los pies y te vas a quedar unos minutos. Luego te vas a secar muy suavemente con una toalla. Recorre todo el cuerpo con el líquido, debes quedar todo cubierto, espalda incluida. Este fluido se puede entibiar en caso que haga frío en tu ciudad. Al pasar las dos semanas las hierbas se van a secar y vas a obtener este poderoso saumerio. Esto sí es magia. Secretos del saumerio. Debes usarlo con carbón del tipo que se usa para los asados y limpiar tu casa como siempre lo haces. De atrás para adelante o ponerlo en el centro de tu hogar abriendo las puertas internas para que el humo llegue a cada rincón. Echale dos o tres veces hierbas para que el humo cubra toda la casa. Dejalo que se consuma solo y al otro día poner los restos en papel rojo y tiralo a la basura. La basura debes sacarla el mismo día. Si te quedó alguna duda déjamelas en los comentarios que a la brevedad te la voy a responder. Mi nombre es Matías, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.